hola 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 quien está por aquí será que estamos en vivo vamos en vivo a ver hola hola quien está por aquí quien está por aquí quien me puede escuchar hola hola a ver vamos a ver por acá saluditos mi gente hermosa muy buenos saben que iba a decir buenos días les iba a decir buenos días pero no estamos buenos días ya es buenas tardes no bueno aquí tomándome un tecito miren qué bonito este fue un regalito realmente que me hicieron llegar el día de ayer está hermosísimo no sé si lo alcancen a ver me gustó realmente la tacita miren tiene la rosita y lo mejor de todo miren tiene la dice vida divina afiliado independiente este dice a de ahí dice mi nombre no me había dado cuenta dice adelfa ahí ahí dice adelfa mi nombre guau muchísimas gracias daniela daniela álvarez realmente un regalo muy lindo muy hermoso muchísimas gracias 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 que linda y bueno quería presumírselos a todos no mi tacita y también me trajo otras cositas hermosísimas de verdad muchas gracias de verdad yo no me lo esperaba gracias gracias de corazón porque son cosas muy bonitas detalles muy bonitos las playeras ay no 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 me regalaron dos playeras y cómo se llama daniela álvarez un azul y una color rosita no sé cómo supo pero que me encantan los colores rositas y bueno las cositas así realmente son cosas que yo aprecio muchísimo porque sé que lo hicieron con mucho amor con mucho cariño de verdad igual de esa misma manera lo recibo muchísimas gracias que dios se los implique grandemente qué lindo qué bonitos regalos que a veces cuando te esperas algo dices oye qué hice no y bueno realmente mi gente quería este compartir eso con ustedes y bueno déjenme ver por aquí si se está compartiendo ya porque estoy hablando pero no me puedo ver o sea es decir me estoy viendo en la computadora pero no me estoy viendo en el teléfono soy quiero ver si estamos en vivo saluditos mientras mi gente hermosa si estás mirando el vídeo estás en vivo te invito a que me ayudes a compartir este vídeo con todos tus amigos verdad te invito a que lo compartas si estamos en vivo déjame ya bajarle el volumen y bueno ya realmente aquí estamos aquí estamos mi gente hola hola freddy cómo está freddy ayúdeme a compartir este vídeo previ quién más está por aquí ya net cómo estás ya net contreras bendiciones por aquí estoy mirando por acá porque está el teléfono pero déjenme ver si no me tapa el teléfono lo quiero poner por acá cerquita para que no esté yo aquí como que bueno aquí 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 voy a estar mirando ok bueno mi gente hermosa ayúdenme a compartir este vídeo si me hacen si me hacen ese grandísimo grandísimo favor ya que el día de hoy voy a compartir con ustedes realmente este los tres cincuenta que me han estado pidiendo mucho la gente que hable y que les comparta esto y bueno aquí se los voy a compartir el día de hoy así es que ayúdenme a compartir este vídeo ya tenemos este diez personitas aquí conectadas muy buenas tardes o buenas noches realmente desde cualquier hora que te conectes a ver este vídeo verdad hay señor mío están bien así ya se me cayó el teléfono ya ven estamos en vivo mi gente eso es lo que sucede cuando estamos en vivo y bueno déjenme me acomodo bien mi teléfono aquí para no tener ningún problema a la hora de estar aquí saludándolos a todos ustedes verdad voy a estar aquí listo ya comí de mi teléfono muy pero muy buenas tardes a todos cómo están cómo están sigo mandando saluditos saludos fernando fernando dice saludos desde chihuahua méxico qué bonito es chihuahua no espero un día realmente ir allá a méxico y conocer todo todos los estados de la república mexicana y quiero ir a chihuahua quiere a conocer en todas partes que pues siendo de allá de méxico pues no conocemos muchos lugares no de nuestro maravilloso este país de méxico así es que mi gente hermosa saluditos hasta ya está chihuahua chihuahua y quién más está por aquí lupe cómo estás lupe dice lupe sánchez saluditos y bueno hay más personitas conectándose a esta hora y bueno mi gente hermosa porque inicio con esta frase que les acabo de compartir el día de hoy es que quiero realmente compartirte de todo corazón que muchos de nosotros muchos muchos de nosotros muchos de ustedes realmente tienen dones tienen talentos tienen habilidades tienen un gran potencial que pero posiblemente no lo no te has dado cuenta que tienes ese gran potencial ya que dios te dotó con todos esos dones con todos esos talentos que realmente quizás no has puesto por práctica o no lo has explotado a lo máximo y bueno el día de hoy te voy a compartir realmente de todo corazón es que en mi vida han sucedido cosas increíbles maravillosas que me han hecho realmente encontrar mi verdadero propósito en la vida me han hecho realmente entender que nosotros llegamos a este mundo no solamente llegamos de paso no llegamos de a vivir por vivir todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito muy grande por el cual estamos aquí si dios permitió que tú estuvieras en este mundo planeta llamado tierra es por un propósito todos todos tenemos un propósito en la vida así es que yo te voy a invitar hoy en esta noche tarde noche que realmente te visualices que realmente pienses y te hagas estas preguntas en número uno cuál es mi propósito porque estoy yo aquí que hago yo aquí en este mundo porque y si no encuentras realmente tu propósito en esta vida te invito que si tú eres una persona de fe si eres creyente no sé si creas en dios en un universo que realmente le preguntes le preguntes a dios cuál es tu propósito en esta vida pídele a dios que te muestre tu propósito cierto porque todos tenemos propósitos en la vida así es que porque también te digo que que sin importar realmente como ya me pudiste mirar el título de este vídeo realmente pues como te digo o sea tienes dones tienes talentos tienes muchas habilidades que posiblemente pues no has puesto por práctica y déjame decirte que tú has sido realmente o si tú ya te identificaste y eres una persona que está dotada con esos deseos de grandeza y que cada este y que tú realmente estás consciente de que de que no hay límites para tener éxito de que no hay no hay pobreza no hay escasez de éxito en este mundo la única escasez o limitación que podemos tener es la que tenemos aquí en el cerebro o la que nosotros nos ponemos aquí en la cabeza pero no hay límites para lo que tú quieras lograr no hay límites para lo que para los sueños las metas que tú te propongas no hay límites pero sí eso sí te invito a que realmente te hagas esa pregunta antes de irte a dormir cuál es tu propósito cuál es mi propósito para qué nací por qué estoy yo aquí o por qué para qué estoy pasando lo que estoy pasando mucha gente se pregunta y dice por qué me va tan mal por qué siento que solamente a mí me pasan cosas malas por qué por qué no salgo adelante porque no logro mis metas porque no logro mis sueños por qué verdad pero antes de hacerte esas preguntas mejor pregunta cuál es tu propósito en esta vida cuál es tu verdadero propósito cuál es porque cuando tú encuentras o cuando tú conectas con tu verdadero propósito en vas a aprovechar cualquier oportunidad que se presente en el momento correcto de tu vida vas a saber que a través de esa oportunidad puede que tu vida cambie o a través de ese propósito a través de ese proceso por el cual estás viviendo es ahí donde por donde tú debías de ir por qué porque porque todos tenemos un proceso todos tenemos un proceso en la vida y muchas veces no entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa porque a nuestras vidas llegan personas ciertas personas y se van cuando en tu vida llegan ciertas personas y se van no quiere decir que qué mal te está yendo porque no conectas o porque no encuentras personas que se unan a tu visión a tu proyecto a tu negocio lo que sea y te voy a decir algo la gente que llega y se va solamente vino a cumplir un propósito y se fue ese fue su propósito entonces dios usa a todas las personas nos usa como herramientas nosotros somos como herramienta yo me siento como herramienta de dios y dios es el que decide dónde me pone y entonces si dios me puso realmente en una oportunidad como en la cual estoy mi deber es seguir corriendo esa visión seguir corriendo esa visión y poder ayudar impactar a cientos y miles de vidas yo te voy a decir algo que hace cinco años atrás yo no tenía rumbo fijo yo no sabía para dónde iba yo no sabía ni ni por qué había nacido porque estaba aquí o sea yo no entendía nada y gracias a una maravillosa oportunidad como lo es vida divina este proyecto maravilloso que nos ha venido a bendecir de una manera increíble es gracias al haber llegado aquí donde me pude dar cuenta que yo tenía un propósito en la vida y yo no entendía por qué por qué este por qué este proyecto por qué esta oportunidad no había llegado en mis vidas en mi vida no muchas veces a veces me ponía a pensar y yo decía si hubiera una posibilidad yo de poder trabajar desde mi casa ganar dinero haciendo un negocio a través de un negocio yo siempre pensaba en negocio pero no sabía en qué hace cinco años atrás a pesar de que no sabía qué era lo que iba yo a hacer yo estaba recién casada o sea regreso hasta atrás estaba recién casada no tuve hijos al principio pasé por un proceso muy doloroso y yo me preguntaba para qué había nacido para qué estaba en este mundo si yo no era capaz ni siquiera de tener un bebé de procrear un hijo y me sucedieron muchas cosas y sabes que a través de esto yo hasta ahora entiendo de que a través de eso tuve que haber pasado ese proceso porque dios tenía un propósito diseñado para mí mis hijos que yo esperaba en ese entonces que yo quería ser mamá yo quería pues no llegaron en ese momento cuando yo quería sino que llegaron en el momento perfecto cuando dios así lo quiso mis hijos vinieron naciendo aquí en eeuu no tuve a mis hijos en méxico tal vez si yo hubiera tenido a mis hijos en méxico a lo mejor ahí me iba que me iba a quedar ni siquiera hubiera venido para eeuu no hubiera emigrado eeuu más sin embargo todo fue pasando todo fue un proceso a través de llegar a eeuu y yo pensaba nunca más en mi vida a lo mejor para qué me quito la idea de la cabeza de ser mamá a lo mejor yo no nací para ser mamá a lo mejor yo voy a terminar adoptando un bebé o algo pero yo decía pues igual y no 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 sirvo para ser madre no sirvo para tener bebés y lo dejé en manos de dios qué sucede después nació nació mi primer niño nació mi segundo niño y ahora entiendo por qué dios por qué pasó eso ahora lo entiendo en ese momento no lo entendía en ese momento yo renegaba de la vida yo vivía amargada vivía peleada y muchas cosas no y ahora es que entiendo que dios que tuve yo que pasar todos estos procesos para ahora valorar a estos niños que tengo no dios tiene un propósito muy grande para cada uno de nosotros no te no te preguntes por qué me pasa lo que me pasa mejor pregúntate para qué para qué señor porque me pones en este proceso para que me quieres por señor para qué quieres que haga esto porque para qué me pasa esto no te preguntes por qué para qué porque cada cada cosa pasa por algo entonces no quiero hacer larga mi historia pero yo te voy a decir que dios tiene propósito para cada uno de nosotros y así estuve llegué a eeuu nacieron mis niños y siempre me preguntaba en dónde podré encontrar un trabajo que me guste que sea un trabajo que yo haga desde mi casa que no requiera dejar a mis hijos que que yo pueda mirar a mis hijos crecer pero al mismo tiempo tener un negocio si existiera una posibilidad de yo poder trabajar y ganar dinero teniendo mi propio negocio y yo no sabía ni a qué me iba a dedicar yo no sabía pero yo quería tener un negocio propio quería trabajar sin tener que dejar a mis hijos nunca pensé en mi vida que esta oportunidad o este tipo de negocios como redes de mercadeo pudimos o sea yo ni idea que existía esto yo no pensé que pudiera existir una oportunidad en la cual tú puedes trabajar desde casa en la cual tú puedes generar ingresos extras en cual tú puedes desarrollar una carrera o sea yo no sabía de esto y cuando llega vida divina a mi vida esta oportunidad yo pude ver que yo podía hacerlo yo pude ver que decía bueno no sé no entiendo no sé cómo se hacer este negocio pero lo quiero hacer porque soy una persona que me gusta mucho aprender entonces yo esto lo tomé como bueno voy a aprender voy a ver qué o sea yo voy a ver a ver qué aprendo no lo más que yo aprenda y así fue como yo fui desarrollando más dones habilidades que yo ni siquiera sabía que tenía yo no no sabía que tenía el donde de la de comunicar de hablar de compartir con las personas de crear relaciones o sea yo no sabía que tenía esa habilidad yo no sabía que tenía ese potencial yo no sabía que era buena para hablar para comunicar para compartir yo no sabía dentro de este proyecto he descubierto que yo tengo muchos dones talentos habilidades que realmente los he puesto por práctica y todos los días los pongo por práctica pero yo mi vida así inició que no sabía para qué había nacido yo no sabía que iba a ser de mi vida solamente pensaba y decía ojalá que un día encuentre un negocio un trabajo que sea trabajo propio que pueda trabajar desde mi casa sin tener que descuidar a mis hijos y yo soñaba con eso pero no pensé que lo fuera a encontrar en esta carrera de la industria de redes de mercadeo no pensé que lo fuera a encontrar en vida divina o sea si a mí me hubieran contado que a través de pasar ese proceso y ya luego iba a llegar a una compañía a mi vida que se llama vida divina y que yo iba a poder cambiar la vida de cientos y cientos de personas o que yo con a través de este trabajo este negocio pudiera apoyar a mi esposo incluso sacarlo de un trabajo tradicional si esto me lo hubieran lo hubiera soñado o me lo hubieran contado a lo mejor ni siquiera lo hubiera creído y eso es en la cualidad que está sucediendo en mi vida entonces Dios nos prepara pasamos muchos procesos para después llegar a un punto y entender ok ahora entiendo por qué me pasó lo que pasó ahora entiendo por qué Dios tal vez en ese momento no quiso que yo tuviera hijos porque tenía esto esto preparado para mí no entonces en no reniegues no reniegues no digas que por qué me tocó la vida que me tocó por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo mejor pregúntate para qué la vida te está preparando la vida te está preparando y bueno mi gente realmente yo quiero compartir eso contigo y si tú estás en un punto ahorita en el que no sabes cuál es tu proceso a lo mejor estás en tu casa a lo mejor es una madre soltera a lo mejor es eres una ama de casa a lo mejor tú tienes el deseo o las ganas de hacer algo pero tal vez te falta que alguien te presente esa oportunidad o a lo mejor te falta juntarte con personas que tienen diferente manera de pensar a lo mejor te hace falta rodearte con personas que han obtenido un resultado que tú quieres obtener a lo mejor eso es lo que te está haciendo falta porque déjame decirte que las personas exitosas contagian a las personas que tal vez en este momento todavía no hayan tenido un éxito es contagioso el éxito es contagioso cuál es el círculo de personas con la que te rodeas porque precisamente en el círculo que tú estás viviendo pregúntate si cuál fue la última llamada que recibiste el día de hoy con quién fue la última persona con la que tú hablaste el día de hoy con quién conviviste hace una semana con quién estuviste hace un mes quiénes son las personas a las que tú frecuentaste desde hace un año qué tipo de personas tú frecuentas porque todo eso influye en tu vida ya sea para bien o para mal influye en tu vida influye en tu manera de ser influye en tu personalidad influye en muchas áreas de tu vida si tú te juntas con cinco borrachos pues posiblemente vas a ser el sexto borracho si tú te juntas con cinco personas que hacen drogas a lo mejor vas a terminar haciendo drogas es si te juntas con cinco personas que trabajan en un restaurante a lo mejor vas a terminar trabajando en un restaurante si te juntas con qué sé yo con personas que les gusta el mitote el chisme los problemas vas a terminar siendo otra persona chismosa entonces cuida mucho tu círculo de verdad te lo comparto de todo corazón porque a lo mejor tú tienes potencial tú tienes dones habilidades este o sea tienes cosas maravillosas esos dones esos regalos que dios te dio pero no lo pero no permite salir es sacar eso porque porque te rodeas con personas que posiblemente no están aportando para que tú logres salir adelante desarrollarte como esposa como madre como mujer como emprendedora como empresaria y yo te invito el día de hoy júntate con personas que ya tienen el éxito que tú quieres tener ser humilde ser enseñable acércate a las personas que tienen los resultados más vale ser humilde decir yo no sé nada aquí estoy yo quiero aprender un un mentor no te va a buscar un líder no te va a buscar eres tú el que tiene que buscar a la persona que tú quieres que te ayude que sea tu mentor que sea tu líder que sea tu guía en el ámbito en el cual tú te quieras desarrollar si tú quieres desarrollar un negocio redes de mercadeo en un ejemplo pues bueno busca una persona que esté desarrollando su negocio y que tú veas que esa persona está teniendo resultados que esa persona está avanzando que esa persona está enfocada que esa persona realmente sabe perfectamente hacia dónde va y que esa persona realmente este te te motiva al ver cómo crece cómo se desenvuelve cómo habla cómo camina cómo viste que come a quienes personas con quienes se junta cuáles son sus negocios cuáles son sus resultados ese es el tipo de personas que con las que tú te debes de rodear porque si tú quieres tener éxito ya sea en el área de por ejemplo en la pérdida de peso quieres perder peso quieres este pero si te juntas con pura gente gordita que no quiere comer saludable con pura gente negativa pues obviamente tú tú sola en medio de esas personas o sea es más más es más fácil que te contagies de la mala energía la mala vibra o sus malos hábitos de esas personas ahora qué pasa si tú te juntas con personas que incluso te hagan sentirte incómoda si esa es la palabra que te hagan sentirte incómoda que cuando tú la ves o lo ves y dices o sea lo que no te gusta ciertas cosas pero tú dices oye si si eres inteligente así oye esa persona tiene el resultado esa persona tiene lo que yo quiero tener mejor déjame ser enseñable déjame lo escucho déjame la veo déjame le pregunto déjame me le acerco con toda la humildad si tú quieres crecer cierto y eso también te lo comparto porque eso es lo que yo he venido aprendiendo en esto y nadie es perfecto muchas veces nos equivocamos nos caemos nos tropezamos nos volvemos a levantar y muchas veces por la vergüenza por no pedir apoyo por no pedir ayuda o por el ego muchas veces que no nos deja es cuando nosotros preferimos quedarnos callados y quedarnos en el lugar en donde estamos pero si tú realmente quieres salir de tu zona de confort quieres lograr cosas grandes júntate con personas que han logrado cosas grandes y cuando te den un consejo no te lo tomes personal no te sientas mal porque un mentor no te va a decir cosas que te gusten un mentor te va a decir cosas que requieres saber para avanzar para subir de nivel para tener éxito cierto entonces yo eso es algo que te comparto ahora si tú estás en busca de una oportunidad como emprender el día de hoy te voy a compartir hola hola mi hermaira hola sandy quién más que está por aquí te eres zumba cómo estás quién es más elisa elisa hernández buenas tardes buenas noches yolanda cómo estás yolanda y daniela muy buenas tardes todos buenas tardes buenas noches marta macías hola cómo estás daniela dice hola bueno estoy aquí dice a ver no estoy leyendo los mensajes janet dice si se ve dice janet contreras y de saludos saludos janet bendiciones un abrazo fernando dice saludos desde llaman en chihuahua méxico saluditos en juan dice salud juan mayu dice saludos mi líder perlita bedoya dice no se escucha en serio no me digan eso no se escucha ay dios santo no 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 me digan eso porque ya llevo como una hora aquí hablando y bueno quién más está por aquí lupe sánchez dice hola hola que acaba de decirme lo que acaba de decirme llegó a ver lupe lupe sánchez qué fue lo que te llegó escríbeme que abajo de este de esta frase de este chat o de este facebook live qué fue lo que te llegó cuál fue esa palabra que te tocó que cuál fue la que te llegó y híjoles y despertó de ser despertó ese águila dentro de ti verónica torres saluditos mario tú dice hola hola mar y buenas noches dice sus palabras me están llegando y nunca es tarde para empezar por supuesto nunca es tarde para empezar el momento es ahora daniela dice hola daniela quién más a yolanda lo digas que gran motivación claro que sí claro que sí quién más este mayra bueno ya saluda a todos si se escucha ah bueno porque dijeron que no se escucha yo me espanté dije guay ya llevo una hora y yo bien empoderada aquí no bueno entonces mi gente hermosa les voy a compartir esa oportunidad maravillosa que cambió mi vida de trágico a mágico y que realmente te lo voy a explicar de una manera tan fácil tan sencilla que cuando tú lo escuches vas a decir en serio esto funciona esto funciona si tú tomas la oportunidad y lo aplicas ok entonces déjenme ver por acá checar acercar mi mi este de acá a ver si ustedes me ayudan y me dicen si se mira ok si se mira bien pues no sé si se ve bien pero bueno lo voy a tratar de acercar lo más que pueda ahí lo voy a tratar de acercar lo más que pueda y lo que voy a hacer es que voy a usar un marcador de estos para que se mire te voy a presentar este los tres cincuenta por ciento que te paga vida divina como tú puedes generar ingresos incluso desde tu casa incluso si no tienes experiencia no te preocupes aquí te enseñamos esto realmente si tú lo aplicas y tú lo haces hasta un niño pequeño puede entender esto de verdad se los puedo decir este plan está diseñado para las personas que realmente estén buscando una oportunidad como ganar ingreso desde tu casa incluso si no tienes experiencia incluso si nunca en la vida has hecho redes de mercadeo incluso si si este incluso si si ya tienes la experiencia que padre me gusta esa idea que bueno que ya este sabes de la industria de redes de mercadeo y si no tienes experiencia no te preocupes yo llegué sin experiencia y en el camino vamos aprendiendo lo importante es que tú te subas en este avión y nos vamos y en el camino vamos a ir aprendiendo no estás sola tenemos un sistema educativo maravilloso que siempre te va a estar apoyando y bueno cuando tú llegas a vida divina por primera vez te inscribes a vida divina aquí puedes ganar lo que si se ve muy 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 bajito no me gusta para nada cómo se ve de bajito el color pero bueno bueno vamos a hacerlo así venta directa cuando tú llegas a vida divina cuando tú ya estás dentro de vida divina vienes y ganas lo que es en la venta directa este es el primer bono el 50 por ciento en la venta directa ok venta directa venta directa tú ganas el 50 por ciento de la venta directa y ahorita te voy a explicar cómo funciona eso 50 por ciento en la venta directa si se ve bien a bueno si se ve bien ok ganas 50 por ciento en la venta directa cómo es eso cómo funciona mira viste el tecito que me estaba yo tomando aquí este es una un té desintoxicador totalmente natural y orgánico incluso hasta un niño pequeño puede tomar mira déjame te lo presento aquí está esta es una desintoxicación realmente maravillosa libre de cafeína 100% natural orgánica que puede ayudarte a desintoxicar tu cuerpo y en el proceso puede que pierdas dos a tres libras de materia fecal ok esta desintoxicación es poderosísima y bueno ahora déjame te explico cómo tú puedes ganar este 50 por ciento de cada producto que tú vendes cuando tú ya estás en vida divina los productos te cuestan o tienen un precio déjame ver si puedo ver otro marcador otro color que esté más fuerte porque no me gusta no se ve claro no sé ok entonces vamos a hacer un ejemplo que tú ya estás dentro de vida divina cada producto en vida divina tiene 40 puntos de volumen este paquete de un mes de seis semanas de desintoxicación tiene un valor de 40 puntos de volumen ok y te y y tiene un costo de 45 dólares una vez que tú ya estás dentro de vida divina te cuesta un tiene un valor de 45 dólares tiene 40 puntos de volumen a través de la venta directa tú vas a llevar este producto al mercado y lo vas a vender a 75 dólares ok 75 dólares es como tú vas a vender el paquete de té porque ahorita te explico porque lo porque a ti te cuesta 45 dólares en la compañía como socio distribuidor que sale 45 dólares y tú lo vendes a 75 al cliente y al cliente ok entonces porque de dónde salen los 75 recuerdas que te dije que tú ganas el 50 por ciento sobre punto de volumen vida divina te permite ganar la mitad de 40 puntos de volumen que eso sería 20 cierto la mitad es 20 espero que lo estén mirando 20 dólares 20 dólares de ganancia por cada producto que tú vendes pero recuerda que cuando nosotros mandamos el producto o lo ya sea que lo vayas a dejar a la casa de la persona o lo que sé yo pues gastas gasolina gastas tiempo entonces tú le agregas a 20 dólares que te ganas al producto que es la mitad de 40 20 dólares y agrega 10 dólares más del manejo y el envío más los taxes pues prácticamente son 10 dólares más ahora 20 más 10 cuánto es verdad que son 30 dólares 30 dólares por cada producto que tú vendes así no pierdes recuperas obviamente tú tú de tus taxes todo todo ves tú le ganas 30 dólares a cada producto en total cada vez que tú vendes un producto este es un producto esto equivale a un producto este es un producto y también tiene 40 puntos de volumen y cuesta 45 dólares en la compañía y tenemos malteadas tenemos cafés tenemos una línea extensa de productos de verdad te puedo decir y bueno ahora si tú eres buena para las ventas incluso si no lo eres te voy a decir algo una vez que tú tomas este producto una vez que tú pruebas lo que tú tomas este producto tú te enamoras del producto tú te enamoras porque porque el producto funciona desde el momento que tú te lo tomas y una vez que tú te lo tomas y comienzas a recomendarlo o compartir simple y sencillamente tu testimonio tu resultado como el producto te ha ayudado empiezas a recomendar este producto tú te puedes ganar un ingreso extra dinero extra en la venta directa ahora si tú eres nuevecita dice sabes que del pan nunca en mi vida he vendido nada no te preocupes tómate el producto y vas a compartir tu testimonio es lo único que vas a hacer tomarte el producto tener una experiencia un resultado con el producto y recomendar lo que a ti te funcionó y fue así como yo empecé a hacer esto también o sea se hace más fácil recomendar algo que ya nos funcionó cierto muchas veces recomendamos en tiendas recomendamos la película favorita o la película que miramos en el cine recomendamos recomendamos muchas cosas quien te hizo la uña ay pues mira te recomiendo a mi amiga es buenísima para hacer las uñas y recomiendas pero no te pagan nada por recomendar aquí si ganas dinero por recomendar entonces si tú te pones una meta en este ejemplo tú dices sabes que si yo me gano 30 dólares al día yo te pregunto en qué te servirían a ti 30 dólares posiblemente me vas a decir a delfa o sea 30 dólares para mí no es nada es muy poco ok ahora qué tal que tú te pones una meta una meta personal de vender mínimo mínimo cinco productos al día en vez de vender un producto a un solo cliente pues puedes tener hasta cinco clientes al día si tú vendes cinco productos cinco paquetitos así desde desintoxicación al día esto te va a dar una ganancia de mira vamos a sacar cuentas aquí 30 dólares por producto por cinco días vamos por cinco días perdóname por cinco productos 30 por cinco cuantos serían serían 150 dólares de ganancia verdad 150 dólares libre de ganancia eso es lo que tú ganarías por vender solamente cinco productos cinco paquetes de desintoxicación por día prácticamente te que recuperas tu inversión tu inversión del producto pero también obtienes una ganancia de 150 dólares ahora eso lo puedes ganar al día pero qué sucede si tú sigues trabajando con metas y dices sabes que sigo trabajando aquí 150 dólares ya se pone bueno cierto 150 dólares dices o sea espérame tantito 150 dólares eso es lo que una persona normalmente gana en un trabajo tradicional en un trabajo donde ganas el mínimo ya es lo que yo pienso que ganas el mínimo posiblemente al día vienes ganando 150 dólares a mí me ha pasado que en un 30 minutos una hora lo mucho en lo que voy entrego el producto ya me gané mis 150 dólares en un ratito ni siquiera me tengo que tomar todo el día para poder ganarme esos 150 dólares entonces aquí te puedes ganar lo que son 150 dólares por vender solamente cinco productos al día ahora si tú haces esto vamos a hacer más números si tú en 150 vendes al día por vender cinco productos que sucede si tú le pones acción masiva al asunto le pones acción masiva al asunto cuánto sería si por cinco días tú trabajarás con una meta de vender cinco productos en cinco días cuánto habrás ganado 150 dólares de ganancia por día 150 multiplicado por cinco días cuánto sería 150 dólares por cinco tendrías una ganancia libre de 750 dólares en qué te servirían a ti a la semana o sea en cinco días ni siquiera siete días podrías trabajar lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo descansas te ganarías 750 dólares solamente por estar vendiendo cinco productos al día nada más por estarlo recomendando por referirlo a las personas te gusta la idea en qué lugar puedes hacer este negocio en tiempo de en tu tiempo en tu tiempo libre incluso incluso estando desde tu casa incluso usando el teléfono inteligente que ya tenemos compartiendo con personas haciendo un facebook live compartiendo con tus amigas yo sé que nosotros tenemos amigos o sea de a montón en el facebook en el instagram snapchat o sea tenemos gente que conocemos tenemos familia entonces tenemos gente gente es lo que sobra y todo el mundo siempre está preocupado en cuidar su salud y no solamente trabajamos con desintoxicación esto solamente es un ejemplo tenemos la malteada la proteína tres sabores de fresa chocolate vainilla tenemos a una línea de cafés para pérdida de peso tenemos el cuidado de la piel que este aceite lo amo es un aceite líquido de oro que te ayuda a minimizar las a las arruguitas las líneas de expresión las manchas de la línea bueno a mí me ha ayudado de una no tienes como no tienes como no tienes una idea no entonces imagínate en qué te servirían a ti en qué te podrían ayudar a ti ganarte 750 dólares que de dinero extra a la semana sin tener que abrir un local sin tener que este dejar a tus hijos sin o sea imagínate poder estar con tus hijos ahora que con todo esto de la pandemia los hijos hacen la tarea en la casa imagínate tener el tiempo de estar con tus hijos sin tener que dejarlos con alguien más y tener que pagarle una babysitter poder llevarte a ti 750 dólares a la semana ¿te gusta la idea? bueno, eso es lo que tú puedes ganar en la venta directa tú decides cuántos productos quieres vender tú decides cuánto quieres ganar lo que sí te digo es que si tú trabajas con enfoque, realmente aquí ganas 30 dólares por cada producto que tú vendes, vuelvo y repito cada producto tiene 40 puntos de volumen tú ganas la mitad de 40 puntos de volumen que serían 20 dólares, 20 dólares más 10 dólares de manejo y el envío, tienes una ganancia de 30 dólares por producto ahora si tú vendes vamos a suponer un ejemplo, 5 productos al día, eso te genera una ganancia de 150 dólares, ahora si tú haces esto por 5 días 150 por día de ganancia por 5 días te darían una ganancia de 750 dólares eso es en la venta directa así es como ganamos aquí en Vida Divina y bueno, déjame te hablo del segundo del segundo 50% ¿cuál es? este segundo 50% se llama el bono este de inicio rápido se llama bono el 50% el bono de inicio rápido inicio rápido ¿qué significa eso? ahorita te voy a explicar este bono es el segundo bono Vida Divina tiene más de 3 más de 11 bonos que te paga la empresa pero te voy a hablar de los 3 bonos más poderosos que tiene la compañía aquí ganas el 50% de bono igual de bono que se llama el bono de inicio rápido eso significa que cada vez que tú inscribes una persona en la compañía es decir puedes ganar en la venta directa puedes quedarte vendiendo solamente el producto pero ¿qué sucede cuando tú le das un buen seguimiento de calidad a tus clientes te ayudas a lograr sus resultados entre tienes más a esas personas ¿quiénes son las que van a querer hacer el negocio que quieren ganar dinero como tú? ¿o quiénes son las personas que se van a quedar quizá como clientes consumiendo el producto? de igual manera les puedes dar la oportunidad de inscribirse y tener un descuento ¿no? ahora vamos a hacer un ejemplo que tú mira te voy a hablar primero de los cuatro paquetes ¿ok? estos son los cuatro paquetes packs para iniciar el negocio ya sea para iniciar el negocio o para lo que es mira el primer paquete para negocio es de $1,360 dólares este paquete de $1,360 dólares tiene 192 semanas de test el paquete de inscripción trae producto y es lo que a mí me gusta muchísimo nuestra empresa porque nosotros te damos producto porque es de ahí donde tú vas a empezar a generar ingreso inmediatamente ahora si tú inscribes a una persona que quiere realmente hacer el negocio contigo que quiere ganar dinero ¿qué crees? cada vez que tú inscribes a una persona este paquete de 192 semanas de desintoxicación tiene un equivalente el paquete de $1,360 tiene un equivalente de $1,200 puntos la compañía a ti te paga el 50% del paquete con el que tu nuevo socio se inicie si tu socio se inicia con el paquete de $1,360 vida divina te paga un bono rápido que tiene una puntuación de $1,200 que va a dar el 50% de $1,200 que serían vamos a hacer un ejemplo por aquí está vamos a suponer que Mari Mari es la que se inscribió contigo Mari se inicia con el paquete de $1,360 tú por haber inscrito a Mari te ganas un bono del 50% del paquete que la mitad de $1,200 serían $600 que te corresponden de ganancia tuyos para ti eso te paga vida divina a la semana de haber inscrito una persona ahora en este ejemplo vamos a suponer un ejemplo que José quiere también hacer el negocio contigo si tú inscribes a José con el paquete de $680 que ese es otro paquete que tenemos de negocio vas a inscribir a José con el paquete de $680 dólares este paquete tiene 96 semanas de té y este paquete tiene un equivalente de $600 puntos $600 tiene este paquete vida divina te va a pagar a ti un bono del 50% de $600 puntos como inscribiste a José José agarró el paquete de $600 puntos vida divina te va a dar el 50% que serían $300 dólares por este paquete ahora ¿qué tal que tú inscribes a otra persona vamos a poner un ejemplo que esta persona se llama Sandra Sandra tú inscribes a Sandra con el paquete de $340 dólares este paquete tiene 48 semanas de té ¿verdad? este paquete de $340 tiene $340 tiene 48 semanas de té y tiene un equivalente de $300 puntos de volumen vida divina te va a pagar a ti por haber inscrito a Sandra con el paquete de $300 puntos te va a pagar a ti un bono del 50% que serían $150 dólares ahora ¿qué tal que tú inscribes a Pablo en este ejemplo ¿ok? Pablo decide ingresar con el paquete de el más pequeño en este ejemplo dice Pablo ¿sabes qué? pues bueno déjame propruebo a ver me inscribo a ver qué pasa o quiero consumir el producto a lo mejor no me interesa el negocio pero quiero inscribirme y obtener un descuento del 50% de la compañía entonces tú inscribes a Pablo con el paquete de $135 le entregas 18 semanas de té y este paquete tiene un equivalente de $120 puntos por haber inscrito a Pablo con el paquete de 120 puntos tú te vas a ganar el 50% que serían $60 la mitad de 120 puntos ahora vamos a hacer este ejemplo si tú inscribiste a cuatro personas inscribiste a María José a Sandra a Pablo cada uno de ellos con diferentes paquetes de negocio o de clientes preferenciales para que puedan tener el descuento y consumir el producto a precio de la compañía ahora vamos a hacer una suma $600 más $300 más $150 más $60 tú tendrías una ganancia de $1,110 $1,110 imagínate $1,110 solamente por afiliar cuatro personas cada uno de ellos con diferentes paquetes paquete de negocio o paquete mínimo de cliente consumidor cliente preferente como le llames esto lo podrías ganar tú decides cuándo quieres ganar esto cuándo quieres ganar este cuándo lo quieres ganar lo quieres ganar en un día a la semana a la semana o cada semana ganarte ese bono o al mes tú decides tú decides entre más la oportunidad entre más clientes tengas consumiendo los productos puedes hacer una clasificación quiénes se quedan como clientes consumidores quiénes se quedan como personas que quieren hacer el negocio y si sigues compartiendo esto pues obviamente allá afuera hay mucha gente que ocupa generar un ingreso extra y esta es una oportunidad bellísima porque nosotros trabajamos con una base fundamental que son nuestros productos aquí no te vendemos sueños no te vendemos ideas locas aquí realmente te enseñamos paso a paso cómo generar ingresos desde el primer día que tú te inscribes ahora eso es lo que tú te ganas aquí sacamos la cuenta lo que tú te ganas por afiliar personas ok ahora déjame enseñarte cómo pueden ganar las personas que toman la decisión de iniciar este negocio vamos te voy a explicar aquí me encanta explicar esto porque no solo gana la persona que inscribe personas también gana la persona que se inscribe ok cómo ganar cómo ganar cómo ganar dinero cómo puedes tú ayudar o si tú dices sabes que Adelpa yo quiero inscribirme yo quiero hacer este negocio enséñame cómo voy a ganar cómo gano si yo me decido iniciar con un paquete vamos a hacer en este ejemplo que en este ejemplo la persona que se inscribe con el paquete de mil trescientos sesenta dólares la persona que realmente va a hacer negocio ok entendamos que nosotros realmente si vamos a hacer un negocio tenemos que tener producto no ahora qué sucede con la persona que se inscribe con el paquete de mil trescientos sesenta cómo gana esta persona dinero inmediatamente a esta persona le vamos a enseñar cómo ella puede ganar escucha esto la persona que ha recibido la persona que ha recibido el paquete de mil trescientos sesenta va a recibir ciento noventa y dos semanas de té ciento noventa y dos sobrecitos de estos de té ok aquí en vida divina damos producto inmediatamente porque si tú llegas conmigo y quieres hacer negocio lo normal que yo quiero o lo más mejor o lo ideal que yo quiero es que realmente tú empieces a vender tu producto inmediatamente para hacerte que recuperes inmediatamente tu dinero y todo eso te lo enseñamos ahora ciento noventa y dos semanas de té qué hago con estas ciento noventa y dos semanas de té cada sobrecito que tú acabas de recibir si tú eres la persona que se inscribió este sobre rinde aproximadamente cinco días una semana de desintoxicación lo padre de aquí es que puedes vender este producto individual así suelto como le llaman lo puedes vender y ganarte hasta un doscientos por ciento de ganancia en la venta directa y aquí te voy a explicar cómo si tú tienes ciento noventa y dos semanas de té que te inscribiste con el paquete de mil trescientos sesenta y cada sobrecito de té lo empiezas a vender a veinte dólares cada sobrecito veinte dólares ciento noventa y dos semanas de té multiplicados por veinte dólares cada sobrecito cada bolsa eso te va a venir dando una ganancia de tres mil ochocientos cuarenta dólares cuando tú termines de vender todo ese producto y tú decides cómo lo quieres vender lo quieres realmente recomendando de persona a persona o usando redes sociales instagram snapchat facebook o sea todas las redes sociales promover tu producto y realmente llegar a más personas ahora cuando tú vendes ese producto cada uno sobrecito a veinte dólares tienes una ganancia de tres mil ochocientos cuarenta ahora recuerde lo importante que es recuperar lo que es la inversión tú invertiste mil trescientos sesenta dólares cierto entonces a tres mil ochocientos cuarenta vamos a restar restamos mira lo que fue tu inversión si tú invertiste mil trescientos sesenta lo ideal es que recuperes tu tu inversión porque si no no sería negocio verdad hay que recuperar la inversión recuperas mil trescientos sesenta dólares y todavía te queda una ganancia de dos mil cuatrocientos ochenta dólares dos mil cuatrocientos ochenta dólares de ganancia por distribuir por vender por recomendar este producto por poner este producto a manos de clientes finales recuperas tu inversión mira aquí te quiero marcar esto recuperas tu inversión que fue mil trescientos sesenta y todavía te queda una ganancia de dos mil cuatrocientos ochenta dólares esto es lo que te queda de ganancia después de haber vendido tu producto cuánto fue tu inversión mil trescientos sesenta cuánto fue tu ganancia total dos mil cuatrocientos ochenta aquí no se pierde aquí es ganar ganar aquí te enseñamos cómo tú puedes ganar y si tú eres una persona realmente que estás lista para darle con todo aquí te enseñamos cómo hacerlo yo llegué incluso sin saber la venta directa pero ¿sabes qué? necesitas dos requisitos un requisito que realmente estés cansada de estar cansada de la situación que tienes y no te gusta estar harta de pedirle dinero al welfare que las estampillas que el wig que pedir prestado deudas por todos lados o incluso pedirle dinero a tu esposo y que él te diga otra vez pero que no te acabo de dar dinero necesitas tu mujer necesitas que estar cansada de estar cansada de vivir esas limitaciones ese es el requisito que tú necesitas estar cansada dos tener un sueño ardiente dentro de tu corazón por lograr ese sueño esa promesa que tú tienes o algo que tú no has podido cumplir esos son los dos requisitos que tú necesitas eso tener estar cansada de estar cansada y tener un deseo un sueño un deseo ardiente en tu corazón que te quema por lograr esa meta ese sueño lo que tú quieras y eso va a hacer que tú tomes una oportunidad como la que el día de hoy te estoy presentando es todo lo que necesitas no necesitas tener experiencia la experiencia se adquiere en el camino así como vamos avanzando vamos aprendiendo te gusta la idea te gustaría ganar dinero en lo que tú te estás desarrollando te estás desenvolviendo estás realmente activando todos esos dones talentos habilidades que tú tienes yo así lo hice yo no me esperé a hacerme una experta yo no tuve que ir a tomar una clase un curso de ventas para poder hacer esto mi sueño el estar cansada de estar cansada en mi situación el tener deudas el estar quebrada el no tener ni siquiera para comprarme unos zapatos una blusa una ropa el tener que estar esperando que hasta que le sobre algo a mi esposo para ver si así me daba algo para ir a darme un gusto o comprarme algo tenía un sueño de llevar a mis hijos a Disneyland y no tenía dinero eso ese deseo ardiente en mi corazón fue el que me motivó fue el que me inyectó ese coraje de salir adelante y el estar cansada de estar cansada de nunca lograr nada en mi vida eso fue lo que a mí me hizo tomar una oportunidad y en el camino me fui haciendo hábil en el camino fui aprendiendo y sigo aprendiendo todos los días aprendemos algo todos los días cuando tú dejes de aprender quiere decir que ya estás muerto porque solamente cuando uno está muerto ya no se puede hacer nada pero mientras sigues vivo puedes aprender muchas habilidades ok entonces seguimos por aquí miren ando perdiendo mi marcador aquí está ahora la persona que decida ingresar con el paquete de 680 dólares este paquete tiene 96 semanas de té esas 96 semanas de té que tengo acá esto lo multiplicamos por 20 dólares cada sobrecito ¿cuánto es? 96 multiplicado por 20 sería mil novecientos veinte dólares recuerdas que te dije que vamos a restar nuestra inversión ¿verdad? vamos a restar nuestra inversión ¿cuánto fue tu inversión? tu inversión fue 680 dólares ok entonces a 190 a mil novecientos perdóname a mil novecientos veinte dólares le vamos a restar 680 dólares ¿cuánto es? ¿cuánto te queda? te queda mil doscientos cuarenta dólares de ganancia por vender 96 semanas de té al vender 96 semanas de té tú tienes una ganancia total tienes una ganancia total de mil doscientos cuarenta dólares recuperaste tu inversión y todavía te quedó una ganancia de mil doscientos cuarenta dólares por haberte inscrito con el paquete de 680 dólares por vender 96 semanas de té por venderlo a 20 dólares cada uno te queda una ganancia de mil doscientos cuarenta dólares mi gente esto es algo maravilloso ahora el siguiente paquete es de trescientos cuarenta dólares si tú te inscribes con ese paquete que es el de trescientos cuarenta este paquete tiene lo que son cuarenta y ocho semanas de té cuarenta y ocho lo mismo cuarenta y ocho semanas de té de desintoxicación cuarenta y ocho multiplicado por veinte dólares cada sobrecito te da una ganancia de novecientos sesenta dólares a novecientos sesenta dólares le restamos trescientos cuarenta que fue tu inversión te queda una ganancia de seiscientos veinte dólares seiscientos veinte dólares mi gente aquí realmente no pierdes nada al contrario ganas mira recuperas tu inversión y te queda una ganancia de seiscientos veinte dólares si tú te inscribes con el paquete de trescientos cuarenta dólares ahora si tú dices ya de plano o sea no es que soy hay personas así me dicen Adelva pues yo nada más me quiero inscribir para consumir el producto pero después te voy a decir qué es lo que sucede inician pues nada más el paquete pequeño ahora porque no sé qué tal que no sé vender y me ha pasado que la gente que se inscribe con el paquete más pequeño después se arrepiente y me dice ay Adelva cómo no te compré el paquete más grande ya me dejaron sin té ya vendí todos los productos y ahora cómo le hago y no sé qué y luego no te preocupes ya estás inscrita ya puedes hacer tus órdenes puedes comprar los productos y asegurarte de tener inventario porque estos productos una vez que la gente lo prueba queda enamoradísima queda enamoradísima y ya no se quiere ir quiere tomar seguir tomando el producto ahora si esta persona que se inscribió con el paquete de 135 dólares se inscribió le damos lo que son pues obviamente 18 semanas de té esas 18 semanas de té lo vamos a multiplicar por 20 dólares cada sobrecito ok eso te da si lo multiplicas te da una ganancia de 360 dólares ahora ahora a 360 dólares le vamos a restar 135 dólares de la inversión te queda una ganancia de 225 dólares es decir hasta en el paquete más pequeño tú ganas dinero esto es poderosísimo poderosísimo por eso es que yo me enamoré de esta oportunidad cuando yo la vi ¿por qué? porque es algo creíble o sea aquí no te estamos diciendo nada más recluta por reclutar no te enseñamos realmente a hacer el trabajo porque un trabajo digno un trabajo honesto un trabajo realmente que tú a través de ayudar a otra persona tú también te estás ayudando al mismo tiempo es una oportunidad maravillosa suplementos que funcionan desde el primer día que lo toman una desintoxicación que todo mundo necesita todo mundo requiere una desintoxicación todo mundo le gusta cuidarse le gusta desintoxicarse siempre va a haber personas en busca de suplementos productos para perder peso la industria de lo que es control de peso desintoxicación todo lo que es salud y bienestar belleza siempre va a haber trabajo ahí siempre la gente vendas o no vendas el producto ya sea pérdida de peso la gente lo va a estar buscando la gente siempre está buscando cómo verse mejor cómo sentirse mejor cómo tener más energía cómo bajar de peso siempre la gente está buscando es una industria millonaria lo que es la industria del cuidado de la piel belleza salud bienestar nutrición desintoxicación pérdida de peso ahí siempre el trabajo desde casa siempre te digo yo no sabía que existían este tipo de negocios y yo deseaba tener un trabajo desde mi casa poder ganar dinero poder cuidar a mis hijos no descuidarlos estar al pendiente de ellos y créeme que aquí lo encontré aquí lo encontré entonces esta es una realmente una oportunidad maravillosa para ti tú decides si te decides realmente inscribirte con cualquiera de esos paquetes yo te voy a decir algo si tu situación es un problema como el que muchas personas a veces dicen Adelfa pero no tengo dinero o sea si quiero hacer el negocio pero no tengo dinero ¿no? ¿cuántos de ustedes han escuchado personas que dicen ay pues si me gustaría pero es que no tengo dinero ay si me gustaría pero es que no tengo tiempo ¿has escuchado personas así? yo también he escuchado muchas personas así yo no tenía por supuesto que no tenía dinero cuando yo empecé a hacer este negocio y precisamente porque no tenía dinero por eso es que yo entré porque quería ganar dinero por eso es que tomé esta oportunidad por lo mismo porque estaba cansada de estar quebrada cansada de de mendigar pedir ayuda aquí y allá cansada de ver mi situación en la que estaba cansada de ver a mi esposo que trabajaba hasta tres turnos en restaurante yo quería ayudarlo quería aportar económicamente no quería hacer una carga para él tenía un sueño para llevar a mis hijos a Disneyland y yo sabía que si yo tenía ese sueño la única persona que realmente tenía la responsabilidad de lograrlo era yo así es que yo me decidí y aún si tener experiencia yo decidí tomar la oportunidad y en el camino fui aprendiendo a hacer esto y cuando yo miré que gané mis primeros 100 dólares en la venta directa dije wow o sea esto es algo que yo puedo hacer porque no necesito no hacer solamente recomendar lo que a mí ya me estaba funcionando si tú eres de esas personas que dice que no tienes tiempo te equivocas tiempo si hay lo que pasa es que no hemos sabido invertir ese tiempo que tenemos porque tiempo si hay tenemos 24 horas al día tú decides cómo inviertes ese tiempo en qué lo gastas en qué usas ese tiempo porque tiempo si tenemos tiempo si tenemos el tiempo ahí está pero desafortunadamente mucha gente no lo aprovecha desafortunadamente mucha gente cree que el tiempo no es importante el tiempo es lo más importante invierte tu tiempo en algo productivo en algo provechoso en algo que te va a enriquecer en todas las áreas en qué áreas en el desarrollo personal en el liderazgo vas a poder aportar para incluso a otras personas vas a poder ser de ayuda de bendición y de inspiración para alguien más yo nunca pensé que yo pudiera ser de inspiración para alguien más nunca lo pensé nunca pensé conocer gente tan maravillosa que ha llegado a mi organización nunca pensé ser de inspiración para esas personas más sin embargo lo estamos haciendo porque si nosotros logramos cosas increíbles cualquier persona que se determine hacer un cambio en su vida requiere hacerse responsable de ello entonces el día de hoy yo te invito a que te hagas responsable de tu vida que dejes de ser una víctima que dejes de poner excusas las excusas no sirven no pagan biles no pagan la renta no pagan ni siquiera la salud no sirven las excusas así es que energía vas a usar vas a usar energía para poner excusas o vas a usar energías para hacer algo productivo para tu vida y para toda la humanidad ok entonces realmente para mí el realmente el socio que se une el socio nuevo el socio nuevo gana incluso más gana el 200% de su inversión que negocio vas a tú empezar con una inversión tan mínima pero tan pero tan mínima mi gente como esta esta inversión esta o esta o esta en donde tú vas a poner un negocio propio en donde tú vas a poder invertir solamente 1360 dólares y que te dé una ganancia que te dé una ganancia de 2480 dólares dos o 1240 en qué negocio tú vas a poder invertir una mínima cantidad y poder ganarte el 200% de ganancia en dónde yo creo que en ningún lado vas a poder lograr esto hoy en día las personas que tenían trabajos negocios convencionales o negocios propios realmente con todo esto lo que pasó con la pandemia esto vino a darnos una cachetada en la cara no a las personas que realmente piensan o creen que esto no funciona te voy a decir algo y no es por presunción pero la industria de redes de mercadeo es la mejor oportunidad para aquellas personas que ya son ya sea que tienen una preparación estudios doctores abogados médicos qué sé yo todo tipo de personas y también personas que trabajan en el campo amas de casa mujeres madres solteras y personas que incluso sin estudios pueden hacer esto pueden lograr resultados maravillosos pueden cambiar su vida es la única oportunidad y la única industria que realmente ha demostrado y sobre todo vida divina vida divina vida divina vida divina vida divina está demostrando realmente que es una compañía y es una oportunidad que realmente abre puertas para las personas que sean profesionales no profesionales personas que no importa vida divina tiene un plan de compensación tan pero tan noble y tan generoso que apoya aquellas personas que verdaderamente quieren salir adelante que quieren lograr sus sueños vida divina fue diseñado con el único objetivo de ayudar a todas aquellas personas como tú y como yo que no tuvimos una oportunidad de tal vez tener un estudio tener una preparación o incluso estar tan preparado pero que ahora lo que nos enseñaron o lo que educaron antes no esté funcionando en este momento porque te educaron para ser empleado de alguien más conviértete conviértete en un empresario en un emprendedor es mejor esta oportunidad es maravillosa así es que bueno mire no acabo la verdad me encanta me quedo aquí hablando de todo esto y todavía me falta compartirte el tercer 50% que te paga la compañía este bono se llama bono igualamiento bono de igualamiento ganas el 50% de igualamiento de todos de todos tus directos cómo funciona eso cómo está eso cuáles son mis directos aquí te lo voy a explicar cuando tú ya llegaste en el rango de plata llega al rango de plata y comienza a ganar el 50% de igualamiento de todos pero toditos tus directos nosotros trabajamos un plan binario híbrido progresivo para ti que ya conoces lo que es o posiblemente ya has escuchado lo que son los los cómo le llamaría lo que son las nosotros trabajamos un plan binario ok es un plan binario híbrido progresivo ok vamos a suponer un ejemplo que tú trajiste no hay no hay límite de personas que tú puedas inscribir vas a construir un equipo a la derecha un equipo a la izquierda ok vas a construir dos equipos este es un plan binario híbrido lo que tiene vida divina no importa de qué lado esté recuerda que tú ganas en residual cobras en residual de la pata digamos más corta pero no te asustes porque dentro de lo que es el plan binario tenemos el uninivel en donde tú puedes generar hasta siete generaciones de cada uno de tus directos pero bueno déjame primero te hablo cómo tú ganas el 50% de todos tus directos vamos a suponer un ejemplo que estos ya son tus equipos estás inscribiendo personas uno a la derecha uno a la izquierda y no importa de qué lado esté posicionado tu directo no importa que tu directo está en la pata donde hay derrame no importa que tu directo esté en la otra pata la pata o el equipo de pago porque aquí se te paga pero déjame explicarte más entonces vamos a suponer ejemplo que aquí está José aquí está Mari es tu directa y luego está Sandra y luego está Pablo y luego está Elena y luego está no sé Ana ok vamos a suponer ejemplo que tú tienes seis directos seis directos tuyos seis directos y que cada uno de ellos tú ya les ayudaste a desarrollarse ya son personas líderes independientes son personas que miran una visión y están realmente creciendo desarrollando red ok todos tus directos desarrollando red déjame decirte que vida divina te da un 50% de cada uno de tus directos en este ejemplo te voy a poner déjame ponerlo en números este color para que se distinga vamos a hacer un ejemplo que tu directo José está ganando 10 mil dólares ok está ganando 10 mil dólares 10 mil dólares Mari está ganando 7 mil dólares de ingreso residual Pablo está ganando 5 mil dólares de ingreso residual Sandra está ganando sus 8 mil dólares de ingreso residual Ana está ganando 6 mil dólares de ingreso residual Elena está ganando sus 4 mil dólares de ingreso residual ok eso es lo que ellos están ganando cada 15 el 15 del mes les llega su cheque a ellos completito vida divina no les va a quitar nada tus directos les manda o sea completito sus cheques de residual lo que ellos hayan ganado y vida divina te va a mandar a ti el 50% de cada uno de ellos en este ejemplo en este ejemplo vamos a suponer un ejemplo que aquí está ok aquí de José tú estás ganando el 50% de 10 mil cuánto es verdad que son 5 mil ok son 5 mil dólares de este de aquí de Mari que está ganando 7 mil te corresponden que son 3 mil 500 la mitad de 7 mil son 3 mil 500 ok 3 mil 500 vida divina te paga aquí el 50% y luego por aquí tenemos a Pablo que gana 5 mil cuánto es la mitad de 5 mil 2 mil 500 verdad 2 mil 500 y luego por acá está Sandra Sandra gana este 8 mil cuánto es la mitad de 8 mil 4 mil dólares verdad 4 mil y por aquí tenemos a Ana Ana gana 6 mil cuánto sería la mitad 3 mil verdad 3 mil dólares y aquí por aquí está Elena Elena en residual le pagaron 4 mil vida divina te va a dar 2 mil dólares de Elena si sumamos todo esto mira cuánto cuánto de ganancia te va a dar tenemos 5 mil más 3 mil digo 3 mil 500 aquí ya son 8 mil 500 cierto en total tendría siendo 20 mil dólares 20 mil dólares solamente 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 de de todos tus directos en cheque igualamiento es decir vida divina te iguala te da el 50% de cada uno de tus directos de lo que generen ellos todos tus directos tú ganas el 50% de todos tus directos ahora más aparte tu residual base de binario en tu pierna de pago aparte de tu residual dependiendo en qué rango estás ese es tu residual de tu pago de tu binario más aparte vida divina te da un 50 por un 5% extra un bono del 5% extra de qué extra por hacer tu activación cada primero del mes por activarte dependiendo tu rango mínimo 120 puntos de volumen hacer una compra de mínimo 120 puntos o más o lo que tú quieras y tú te ganas solamente por ser responsable con tu negocio vida divina te regala un 5% extra adicional a tu cheque a tu pago de residual tuyo aquí nada más te estoy sacando la cuenta de todo lo que ganas de tu primera generación de tu primera línea de tus directos y no te he hablado de lo que es hasta la 7 o hasta la séptima generación cómo funciona esto aquí te lo explico mira aquí tú tienes ellos serían lo que son tu primer nivel ellos son tu primer nivel aquí te los voy a dibujar tu primer nivel ellos son tus directos tienes 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 directos ellos son tus directos los que están acá todos en la primera línea en la segunda línea tercera cuarta quinta sexta séptima hasta profundidad hasta llegar a la séptima tú cobras un diferente porcentaje de tu profundidad ellos son tu segunda generación segunda generación digo segundo tercero cuarto quinto sexto y séptima generación y aquí también segunda tercera cuarta quinta sexta séptima segunda tercera cuarta quinta sexta séptima y hasta aquí sigues ganando segunda generación tercera cuarta quinta sexta y séptima generación segunda tercera cuarta quinta sexta y séptima generación segunda tercera cuarta quinta sexta y séptima generación es decir tú ganas el 50% de todos tus directos pero también tú cobras hasta seis cheques de todo lo que es la generación de tus directos esta sería la primera segunda tercera cuarta quinta sexta y séptima tú ganas un porcentaje diferente hasta la séptima generación en vida divina y qué crees no hay límite de directos que tú puedas tener en vida divina entre más directos tengas creando red creando organización vida divina te compensa con el 50% de todos tus directos sin quitarles un solo dólar de su cheque de ellos vida divina te da ese regalo ese privilegio por haber ayudado por haber desarrollado estos líderes así es que si tú eres un líder que le gusta desarrollar líderes en el bono de igualamiento te va a ir pero súper súper bien y qué crees lo mejor de todo a ellos no se les quita nada ellos reciben ese cheque completito y así ¿no? ahora ¿qué crees? ¿te acuerdas que te dije que en la venta directa nosotros es importante tener inventario tener producto para hacer el negocio ¿qué crees? y ya como punto final vida divina te da bonos de estrella aquí vida divina te da monedas estrella ¿cuáles son las monedas estrella? monedas estrella monedas estrella por hacer por tener inventario cuando tú estás haciendo la venta directa cada vez que tú adquieres un producto en la compañía la compañía te da una estrella por cada producto cuando tú acumulas estrellas te dan producto vida divina te regala producto y cada vez que subes de rango avanzas de rango te ganas estrellas monedas de estrella y eso se canjean por producto esa es una otra conforme tú vas subiendo de rango tu porcentaje de los bonos de inicio rápido van aumentando de plata del rango plata hacia abajo tú ganas el 50% por inscribir personas esto mira por inscribir personas pero conforme vas avanzando de rangos tú vas ganando el 55% el 60% y sube y sube los porcentajes cuando tú inscribes personas si es que tú ya estás en el rango de platino o más así que no solo ganas el 50% de inscripciones ganas el 55% y más más porcentajes conforme vas subiendo de rango cada vez que escalas un rango sube el porcentaje y otra cosa que te quería decir también ay no mejor te lo dejo ya te lo dejo para la otra voy a compartir más con ustedes les dejo la curiosidad pero que crees ganas este de tu como se supone un ejemplo dentro de tu equipo van a haber todos tipos de rangos pero si en tu línea en uno de tu equipo digamos no hay un platino a ti te llega un porcentaje de todos los paquetes que entran en tu red que incluso tú no inscribiste no son personas que inscribiste más sin embargo a ti te llega un porcentaje de todos los paquetes de inicio que entran en tu red o sea no es que son muchos bonos mi gente son más de 11 bonos son dos en total los bonos que te da vida divina hoy solamente te hablé de los 350% imagínate cuando tú conozcas todo el plan de mercadeo que tiene vida divina es porque crees que es el plan número uno en la industria de redes de mercadeo estamos catalogados tú puedes ir y buscar entra business for home busca y vas a ver que ahí vida divina es la empresa bebé gigante que tiene un plan de compensación mega 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 extraordinario el plan más noble y generoso de la industria de redes de mercadeo y es el plan de compensación número uno hasta ahorita no hay ni una sola compañía y no estamos compitiendo no estamos compitiendo con nadie pero te voy a decir algo es la única compañía la única empresa que en tan solo cuatro años cuatro años tiene más de siete millonarios en solo cuatro años siete millonarios significa que son personas que tienen realmente una organización de gente exitosa gente productiva gente logrando resultados gente ganando dinero obviamente y que crees en estos cuatro años que apenas pasamos hemos demostrado que nuestra empresa vida divina está haciendo cosas fuera de lo común fuera de serie vida divina está haciendo lo que ni una empresa de 34 años 54 años 50 y tantos años no ha podido hacer y es que apenas estamos que tenemos cuatro años te imaginas lo que puede suceder hoy es tu oportunidad de que despiertes incluso si tú ya estás en vida divina y no has mirado esto no lo has tomado en cuenta no lo has tomado por prioridad y lo has dejado como por un trabajito como hay algo extra el día de hoy te invito a que no veas esto como algo extra no veas como esto como algo extra porque tu vida puede cambiar de trágico a mágico si tú realmente tomas esta oportunidad así es que mi gente me alargué bastante pero es que me encanta hablar de esto me encanta compartir con ustedes quiero que ustedes se den cuenta en qué oportunidad tan maravillosa están ustedes que ya están en vida divina y para todas aquellas personas que realmente están buscando un hogar están buscando una empresa realmente ética una empresa realmente con valores una empresa que realmente se preocupa por los latinos por aquella gente que realmente realmente quiere lograr esos sueños esta es la compañía y vida divina lo está haciendo vida divina nos ha cambiado la vida de trágico a mágico te imaginas lo que puede suceder en tu vida si tú decides emprender si tú eres humilde si tú eres enseñable si tú realmente te dieras la oportunidad un año se va a ir un año se va a ir cuatro años se van a ir cómo quieres que tu vida sea transformada cómo te visualizas de aquí a un año de aquí a dos años y te lo está diciendo una persona que no tenía experiencia hace cinco años yo no tenía experiencia en hacer este negocio y vida divina realmente lo que cumple digo lo que promete lo cumple vida divina me ha cumplido muchos de los sueños que yo tenía que pensaba que eran imposibles hoy es tu momento este es tu turno únete a este proyecto únete háblale a la persona que te compartió este video y pídele que te dé más información y si tú estás mirando este video en mi Facebook estás mirándose por alguna razón llegaste a ver este video en mi canal de YouTube o donde quiera aquí estamos para servirte humildemente una servidora Adel Peinacio mi gente no lo esperes más busca la persona que te compartió este video busca esa persona y dile que te comparta esto dile cómo tú puedes empezar a ser parte de vida divina hoy mismo no lo esperes más no seas de esas personas que se quedan ahí mirando a ver qué sucede porque lo único que puede pasar es que tu vida cambie así es que mi gente les quiero muchísimo gracias por todos los que se quedaron hasta el final gracias gracias a todos wow mucha gente bendiciones Sena Guadalupe Castillo Isabel quien más está por aquí Mariela quien más Sonia María Utuk Melisa Juan Lorena Sara Pati Armando Abelardo quien más está por aquí Vladimir buenas noches Teresa dice todas donde dice que no es dice que nos preguntamos cuál es la razón que estamos aquí y descubrir nuestro nuestras habilidades que cada uno tenemos exactamente eso es lo que le llegó a Lupe Sánchez totalmente dale con todo si tú estás aquí en esta oportunidad maravillosa déjate enseñar déjate guiar por tus mentores conéctate a nuestro sistema educativo yo les digo a las personas conéctate por 18 meses dentro de nuestro de nuestro sistema educativo y lo único que va a pasar en tu vida es que tu vida se transforme de trágico a mágico yo soy una persona que me he desarrollado gracias a este sistema educativo que tenemos un sistema que realmente está comprobado que es un sistema de éxito rotundo es un es un sistema en donde las personas que incluso no teníamos la experiencia estamos logrando cosas maravillosas que todos nos estamos educando y realmente tenemos líderes tenemos diamantes dobles diamantes triples diamantes diamante corona diamante royal diamante global global no todavía pero royal sí son personas que han pasado un proceso son personas que realmente te pueden enseñar ni un coach motivador te puede enseñar lo que vas a aprender dentro de este sistema imparables aquí te enseñamos gente que tenemos los resultados gente que te podemos mostrar el proceso el camino para que tú no tardes más y logres ese éxito que tú estás buscando lo único que nuestros mentores nuestros líderes nuestros compañeros diamantes lo único que queremos es que tú logres todos tus sueños conéctate al sistema desde casa o sea no ni siquiera tienes que hacer salir de tu casa desde tu teléfono conéctate y aprende de las personas que ya tienen el resultado que ya tienen el éxito que tú quieres tener sea humilde sea enseñable conéctate ok y si como te digo quieres obviamente iniciar este proyecto aquí estamos para recibirte con los brazos abiertos bueno mi gente ahora sí me voy bendiciones les mando un abrazo a la distancia me encanta y me fascina hablar con ustedes un beso bye un abrazo y miren ya casi me acabo mi té riquísimo porque ahora sí que me lo toma me estoy tomando frío porque sí hacía calorcito aquí donde yo estaba y bueno mi gente pues me despido todos ustedes ya me estoy despediendo muy buenas noches un abrazo un abrazo a la distancia bendiciones nos vemos en otro próximo en otro próximo video muy buenas noches mi gente bella les amo les quiero mucho bye un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo